Luis Figo fue catalogado de traidor luego de dejar el Barcelona y fichar por el Real Madrid. A 18 años de este polémico movimiento, el también exfutbolista Paulo Futre reveló el detrás del traspaso que revolucionó el fútbol. Futre era asistente de José Veiga, representante del portugués y aseguró que este firmó un precontrato con Florentino Pérez por 35 millones de euros con lo cual Figo tenía que llegar al Real Madrid en caso de que el directivo asumiera la presidencia blanca. El exfutbolista aseguró que Figo utilizó este principio de acuerdo para presionar al Barcelona de aumentar su sueldo, pero al enterarse que Pérez ganó las elecciones el atacante casi se echa a llorar y se negaba a dejar el conjunto catalán. Cuando tres días antes de las elecciones vio dónde se había metido, amenazas de muerte a sus hijas y todo lo que se estaba montando, empezó a recular y le dijo a su representante, José Veiga, que no iba al Real Madrid, tenía que ir al Madrid o se tenían que pagar 35 millones de euros. Él estaba en Cerdeña con su familia y en un avión privado volamos desde Lisboa a Veiga y yo para hablar con él, la cara de Luis y de su esposa eran un poema, señaló Futre en una entrevista al Chiringuito. Días después de esto, Figo se presentó en Madrid y fichó por los merengues provocando el odio eterno de la afición del Barcelona. ¡Gracias!